hola qué tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo como siempre aquí en estas horas de la mañana del día 12 mayo del año 2020 sobre las 10 de la mañana acompañándoles con todo el ánimo y motivación que me dice desde el fondo de mi corazón santa eliana y la buchesmera de temas en la hora de tal y activo www.infotec.es a continuación hago excesiva invitación oficialmente cada uno de ustedes que puedan participar puedan aprender puedan empoderar mucho con la ayuda de todas estas herramientas vitales de tipo filmático que hoy por hoy en todos los planos de nuestra vida nos están acompañando yo lo había anunciado en mi anterior vídeo en este proyecto que comencé que se llama el proyecto data mining un proyecto que busca recoger cualquier cantidad de información mucha información porque es mucha la que pasa por mis manos a diario puedo estar visitando aproximadamente más de mil sitios en la internet en donde de todo se registra de todo hay desde las noticias más tremendas de todos los campos que tratan de nuestra vida desde las matemáticas desde las ciencias desde la geografía desde la historia desde las ciencias políticas desde el ámbito de las ciencias tecnológicas todo en este espacio con este data mini que es una minería de datos cuenta porque al tener cuenta todo es muy importante cuento en el momento con una bitácora que llevo trabajándola prácticamente ya 10 años yo la comencé en el año 2007 la comencé y para esa fecha pues no pensaba que esto crecería tanto al punto de hoy tener una bitácora que fácilmente al imprimirla considero más o menos llega casi a las más de 700 páginas donde cualquier cantidad de sitios web están registrados en esa bitácora que para mí representan un alto valor es como mi activo principal es un patrimonio aparte de mis videos que he subido al canal de youtube más todos los videos que todavía tengo en mi poder ser producto de todas las asesorías y de las diferentes orientaciones que he facilitado a muchos de mis clientes que hoy me buscan en la internet porque pues vivo de eso prácticamente todos los días mi trabajo está reflejado en un teletrabajo donde prácticamente yo poco salgo a la luz o sea poco salgo al parque digamos a ejercitarme a hacer mis ejercicios etc casi siempre llevo una vida muy sedentaria porque estoy prácticamente todo el tiempo sentada escudriñando investigando mirando leyendo buscando conociendo enterándome empapándome estudiando cualquier cantidad de información que sale a la luz el facebook que yo tengo bien entonces les contaba en mi facebook generalmente yo estoy contando en este momento con un acompañamiento de más de 1400 amigos amigos que han llegado ahí producto de lo mismo que yo hago muchos de todos los amigos que yo tengo ahí son estudiantes que he atendido muchos de esos estudiantes que yo he atendido tienen incluidos sus amigos también ahí no tengo dentro de mi facebook mi familia ¿por qué? porque simplemente mi facebook es un sitio muy extremadamente público donde no vale la pena tener la familia si yo quiero hacer llegar algo a mi familia lo haré por los canales privados por donde puedo yo emitir mensajes y puedo mandarles toda la cantidad de información que ellos quieran conocer pero a nivel de mi facebook solamente me motivo a presentar cosas de nivel público todo lo que pasa en colombia todo lo que pasa en el mundo entonces yo miraba detenidamente mi facebook y me ponía a observar yo ya que hay una cantidad de material de todo llega porque estoy incluida en cualquier cantidad de grupos grupos de todas las áreas económicas porque pues con el ejercicio que yo desarrollo a nivel de access pues me entro en muchos temas entonces me entré en el tema de la veterinaria me entré en el tema de la agricultura me metí en el tema de los impuestos me metí en el tema de los bancos en el tema de la salud me entré en el tema de la industria en el tema de la logística en el tema educativo en el tema de las inmobiliarias en el tema de 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 otros aspectos como la parte jurídica que es algo que también yo muevo mucho a través de eso inclusive tengo un canal en youtube que se llama Jurídica Sandra Yaya donde pues allá aplasmo en cuanto a mi conocimiento una explicación muy rápida de lo que es la constitución nacional política 1991 de Colombia y a través de ella pues extiendo mis conocimientos que poco a poco en una y otra cosa voy adquiriendo bueno les decía a ustedes que a nivel de de access nos nos centraremos mucho en la parte que se es construir una base de datos donde vamos a almacenar cualquier cantidad de información que a futuro según mi convicción y mi visión como también introducía mi misión es que le sirva a usted para que con esa base de datos usted pueda hacer dinero se preguntará usted bueno de qué manera podría yo hacer dinero con esa base de datos miren hay muchas personas que en este momento por los motivos de la pandemia verdadera o falsa como estén las cosas se presentan muchas cosas en donde el colombiano llamándolo a su idiosincrasia el colombiano tiene una facultad enorme y es crear ideas es muy es muy activo en esa parte el colombiano es extremadamente creativo creo que cualquier cantidad de personas que se encuentran ligadas en mi red social de facebook que vienen de otros países de suecia de rusia de eslovenia de escandinavia de holanda de honduras de guatemala de méxico de eeuu de parte de europa en fin de cualquier lugar se dan cuenta que el colombiano se la inventa tenazmente entonces esta base de datos le va a servir mucho al colombiano pero también le va a servir mucho al mexicano, pero también le va a servir mucho al venezolano, al hondureño, al guatemalteco, le va a servir al puertorriqueño, al costarricense, al nicaragüense etcétera, etcétera entonces mirando todo esto uno se da cuenta que en este punto nosotros podemos sacarle mucha ventaja a esa base de datos bueno, entonces en este tema me voy a concentrar básicamente en enseñarles a ustedes bueno, primeramente como montamos esa base de datos que tenemos que poner al pelo para todo lo que queremos incluir como minería de datos en esa base de datos ¿listo? entonces para eso obviamente yo voy a tomar también otras posibilidades de acercarme mucho a llegar a muchas personas que en este momento de conocimientos en access no tienen absolutamente nada allí en su mente que hay muchas personas que de eso muy poco saben el hecho es que muchas personas que poco saben de eso pues no se atreven a tocar mis videos porque ya son de un nivel muy avanzado y los únicos que llegan a esos videos pues son las personas que ya cuentan con bastante conocimiento a nivel de access como a nivel de excel pero las personas que hasta ahora están empezando con este cuento por allá algunas han topado videos de hace 7 años cuando yo empecé con un proyecto que se llamaba Empresa XXX entonces esas personas que han llegado a esos lugares pues dicen bueno aquí yo puedo comenzar a aprender algo sobre lo que es la parte de access pero si ya empiezan a coger más información como lo de la parte hospitalaria como de la parte jurídica como de la parte de las empresas como lo de la parte inmobiliaria la industria la parte que tiene que ver con veterinarias que son las cosas como tal vez más avanzadas que yo tengo pues unos cuantos llegan a ese tema a ese material y por sus pocos conocimientos pues alcanzan a empoderar un tanto más pero las personas que críticamente ¿no? y así sencillo en cero no saben absolutamente nada completamente neófitos pues no van a poder mirar ese material porque no van a entender qué es lo que está pasando allí sí y esto en este punto con este con este proyecto data mining se busca es acercarnos a esas personas a ese grupo de personas que no conocen mucho del access y que a través de este data mining de este proyecto puedan aprender bastante entonces eso es lo que queremos tratar de entregarle a ustedes como audiencia es lo que queremos entregarle a ustedes como parte de nuestro trabajo que puedan ustedes alcanzar la mayor cantidad de logros con este material que se puedan empoderar que puedan fácilmente ustedes construir su propia base de datos a su propio criterio ¿no es cierto? y a su propio punto de vista ¿listo? entonces vamos a empezar bueno lo primero nosotros para construir una base de datos pues tenemos que partir de conocer una aplicación ofimática como en este caso es el access ¿sí? entonces el access aquí nosotros vamos a encontrarlo directamente en nuestra barra de tareas puede estar acompañado a través del metro en el metro muchas veces puede estar ubicado en algún pequeño grupo en ese grupo va a estar siempre indicado con una iconografía como es por ejemplo el rollito de unos discos con la letra A entonces ese icono es el de access y a través de ese icono de access entonces que nosotros activamos o bien sea en el metro de windows 8.1 10 o las siguientes versiones que hayan y a partir de ahí vamos a ingresar ¿listo? a partir de ahí vamos a ingresar bueno entonces recordemos en este momento que este video que estamos haciendo acá que estamos conduciendo que le estamos desarrollando que lo estamos haciendo la locución viene siendo el video número 003 de este proyecto Data Miner ¿listo? va a ser un poquito extenso porque vamos a tratar de enfocarnos rápidamente unas bases básicas de lo que es esta aplicación ofimática tan interesante que abordar hoy por hoy muchas empresas ¿verdad? listo entonces vamos a empezar eh podemos hacerlo por acá por el metro entrando directamente a ese espacio de la ofimática como es el Access nosotros cuando manejamos Access generalmente eh vamos a estar vinculados con varias situaciones entre ellas es que el Access está estimulado en diferentes versiones yo he podido hablar a través de varios videos que yo llevo trazados y he hablado de versiones como la 2007 luego seguimos con la versión 2010 luego con la 2013 y las que siguieron en adelante 2016 2019 bueno lo otro es que en el momento que nosotros trabajamos con Accent nosotros trabajamos con sistemas bits entonces algunas computadoras están trabajando con sistemas de 64 bits y otras trabajan con sistemas de 32 bits la cuestión está es en que la situación de los bits resalta en que ay aquí espérate porque yo me entré acá a esta aplicación se entró aquí directamente porque ya asistí a una entonces voy a tratar de entrar por acá y voy a tratar de construir una nueva una nueva base de datos entonces yo voy a empezar acá por una base de datos en blanco ahí entonces bien entonces a partir de aquí me quedo un ratico para hablarles a ustedes entonces les decía tenemos dos sistemas a nivel de windows sistema 32 bits y sistema sistema 64 bits entonces usted tiene que entrar y revisar en su sistema operativo cual es el que está trabajando si es el de 32 bits o es el de 64 bits de acuerdo bueno entonces en este momento en mi computadora yo tengo trabajando el sistema de 64 bits de acuerdo pero posiblemente usted esté trabajando con el sistema de 32 bits entonces que pasa que de plano si más adelante yo les entrego a ustedes una base de datos en 64 bits y ustedes la intentan cargar en un sistema de 32 bits no les va a dar lectura no va a asumir la lectura porque porque tiene que empezar por por ponerlo parejo no cierto compatible digámoslo así para que puedan trabajar entonces el detalle es que si usted allá tiene un sistema operativo de 32 bits porque todavía de pronto está trabajando con con windows 7 y entonces ahí ya la cosa se pone crítica entonces que pasa le toca pasarse a un sistema de 64 bits para poder leer las bases de datos que yo le pueda a usted proporcionar ¿listo? entonces recuérdenlo muy bien lo que se está trabajando aquí en este momento en esta base de datos relacional es el data mining en 64 bits ya les voy a mostrar cómo es que uno detecta cuándo es 32 y cuándo es de 64 bits bueno entonces estamos en el primer espacio nosotros aquí vamos a mirar espérate de ver aquí nosotros vamos a mirar estamos en una pequeña ventana donde aparece a la parte izquierda elementos como inicio nuevo abrir en la parte central tenemos varios dibujos varios iconos donde nos permite poder tomar rápidamente decisiones de qué es lo que queremos hacer para dónde nos queremos remitir entonces aquí nos vamos a remitir directamente al primer icono que dice base de datos en blanco ¿listo? entonces ahí en ese punto es donde debemos de hacer el primer clip una vez que estamos aquí en el espacio donde dice base de datos en blanco recordemos que la base de datos en blanco es el inicio de nuestra base de datos recordemos que vamos a empezar a construir una base de datos que empezando no tiene sino solamente el nombre no tiene en este momento nada de estructura no cuenta con tablas no cuenta con formularios no cuenta con consultas no cuenta con informes no cuenta con módulos no encuentra nada de nada está 100% vacía y que ustedes a partir de este ejercicio van a empezar a crearla desde cero bueno entonces en este espacio nosotros encontramos una pequeña cajita de edición titulada nombre del archivo entonces ahí lo que nosotros vamos a hacer es escribir nuestra palabra data min no entonces escribimos data m i n m i n i n g data min usted la puede dejar así como le puede poner antes de ella a la izquierda le puede poner la palabra proyecto si lo quiere entonces quedaría proyecto data min listo y después de ahí lo que seguida viene es ubicar primeramente la ruta el disco virtual donde usted desea guardar esta base de datos relacional y seguidamente debe indicar o crear una carpeta en donde usted va a guardar esa base de datos entonces en este caso yo aquí voy a hacerle un clic a la carpeta si en este momento ahí donde estamos nosotros hemos abierto una ventana de windows esto se llama la ventana de windows api esto es un windows api es un api entonces en este api o ventana lo que nosotros vamos a hacer es primeramente ubicar la ruta entonces en este momento a través del lado izquierdo lo que yo voy a hacer es ubicar la ruta que en este caso sería el disco de de mi computadora obviamente que usted ya tiene que buscar cuál es el lugar donde usted lo planea almacenar sugerencia que yo le doy trate de colocar su base de datos en una unidad que no esté congelada una unidad que tenga suficiente espacio para que en el futuro no se le colapse aparte de eso que no se le borre que no se le dañe no se le distorsione con la cuestión de los virus etcétera listo después de ahí entonces usted tiene que construir una carpeta entonces yo acá por ejemplo en el caso de mi computadora yo ya cuento con una carpeta acá que la he denominado documentos 2020 en esa carpeta documentos 2020 yo tengo una carpeta que se llama proyecto data mining entonces ahí voy a hacer un clic entonces en esa carpeta data mining yo tengo varias carpetas pero no cuento con una carpeta que podría ser como las bases de datos no es cierto entonces construiré una carpeta entonces ahí le iré nueva carpeta y construir una carpeta que diga versiones versiones base digámosle así eh base datos versiones base datos listo y ahí entonces en ese espacio voy a crear ahí el nombre de mi base de datos proyecto data mining quiero aclarar que esta base de datos que estoy en este momento empezando a construir va a tener un tipo esto es lo que nosotros denominamos una extensión si entonces la extensión es un punto acc eh eh db si accdb pero también aclaro que el tipo es una base de datos microsoft access versiones 2016 que significa esto que esa base de datos se podrá abrir en versiones 2007 en adelante pero lo más importante que usted hasta aquí debe tener en cuenta es que el sistema debe estar en 64 bits si en 64 bits esto que es esto que refleja si usted es una persona que en este momento está trabajando con una computadora que tiene sistema operativo windows 10 pero no es 64 bits sino es 32 bits toda la información que yo trabaje y que posteriormente yo la comparta con ustedes no la van a poder leer en esos 32 bits tienen que cambiarse en las 64 bits para poderla leer para poder mirar lo que está hecho ya en ese momento algunas personas tal vez les ha pasado eso que yo he elaborado bases de datos en 64 bits y lastimosamente estas personas lo han hecho en 32 bits entonces cuando yo les proporciono alguna base de datos que para compartir para que miren información de como lo hice miren los módulos miren la programación en visual basic no la van a poder ver porque porque simplemente no hay no hay una compatibilidad entre el sistema operativo que usted maneja y el que yo estoy trabajando pueda que tengamos el mismo no cierto pero en el sistema bits no entonces a partir de aquí es donde lo más importante viene a suceder es que desde este momento si usted está trabajando con 64 bits magnífico porque todo lo que en el futuro yo le pueda a usted compartir lo podrá ver pero si usted en este instante construye en 32 bits lo que yo le pueda compartir prácticamente sería perdido porque usted no lo podría ver a no ser que usted tenga adicionalmente otra computadora en la cual usted si tenga 64 bits su sistema es 64 bits ahí si podrá usted verlo ¿listo? bueno eso es algo que quiero aclarar desde el momento en que estamos arrancando porque después la gente dice no mira Sandra yo lo intenté hacer pero no lo pude abrir pero no lo pude ver en fin eso podría suceder entonces no quiero que pase eso quiero que las cosas desde el primer momento en que estamos arrancando sean bastante claras bueno otro punto importante es que nuestra base de datos aparte de que tiene un tipo que dice base de datos microsoft access 2007 2016 tiene también un espacio donde habla de unas herramientas entonces en esas herramientas se habla de conectarse a una unidad red cuando uno se refiere a conectarse a una unidad red se refiere a ver en qué parte de la red usted puede almacenar esa información los computadores los computadores generalmente cuando uno los activa en red siempre se van a visualizar con los nombres de los equipos y generalmente la carpeta que puede estar habilitada para que usted en ella pueda almacenar es la de user y dentro de user acceso público y dentro de acceso público documentos públicos y ahí puede usted almacenar la información en esa máquina que lo permita porque está compartida su información hacia las otras computadoras de acuerdo bueno hay que hay que poner otro punto también clave no en cuanto a esto es que nuestras bases de datos en este momento también pueden llegar a tener la operabilidad de que al ingresar podamos distinguirnos con un id y con una contraseña pero todo eso también se registra dentro de la base de datos dentro de la base de datos no como lo que pasa con word o con excel que desde directamente desde la ventanita se puede hacer eso en access no porque en access se da la posibilidad de que a través de programas se puedan hacer esas cosas de acuerdo entonces acá ya tenemos nuestro nombre proyecto data mining listo es una base de datos que se podrá leer desde el 2007 versiones 2007 hasta la 2016 entonces le damos un aceptar en el momento en que le damos un aceptar ¿no? a esto entonces nuestro nombre entonces nuestro nombre queda en este momento consignado en esa caja de edición que dice claramente proyecto data mining proyecto data mining punto acdb recuerden que esa extensión acdb es la extensión que corresponde a esta versión ¿de acuerdo? entonces a partir de ahí ya disponemos de un nombre para esta base de datos relacionados y le damos a dar crear en ese momento en que la base de datos se construye como les dije en un principio no existe absolutamente nada no hay estructura aún no hay tablas no hay formularios no hay reportes o informes no hay consultas de ninguna cosa hay esto significa que estamos en este momento prácticamente en cero en cero entonces cuando nosotros empezamos a trabajar acá tenemos que empezar a regular un poco de cosas de tipo configurativo para que nuestra base de datos en el futuro no vaya a generar problemas pero obviamente que todo eso poco a poco se irá adaptando bueno quiero también contarles a ustedes que esta base de datos relacional algunos se preguntarán bueno porque le llaman a eso base de datos relacional porque la base de datos se relaciona íntimamente con muchas cosas una base de datos se relaciona tablas entre tablas con formularios se relaciona con los informes se relaciona con las consultas se relaciona con las macros con los módulos entonces cuando nos referimos a la palabra a la palabra relacional nos referimos a que ella es como una especie de red hibridizada hibridizada es decir tiene tiene por todos lados como una araña es como una araña digámoslo así es una araña una araña que usted poco a poco va construyendo porque le llamamos una araña porque simplemente una tabla podrá estar vinculada a cualquier cantidad de formularios una tabla podría estar vinculada a cualquier cantidad de consultas o a cualquier cantidad de informes o a cualquier cantidad de módulos no es cierto y a través de eso que está pasando ella puede interactuar en medio de todo esto y no solo eso sino también puede manejar la interfase a través de las otras aplicaciones ofimáticas como son Word, como son Excel, como son PowerPoint que muchas veces la gente dice oye pero si yo puedo construir algo así de poderlo vincular con Word de poderlo vincular con Excel de poderlo vincular con PowerPoint por supuesto que sí usted desde Word puede vincular hacia el Access pero del Access también puede vincular hacia el Word puede vincular desde Excel hacia el Access pero también desde Access hacia Excel y lo mismo pasa con PowerPoint desde PowerPoint hacia el Access y de Access hacia el PowerPoint bueno curiosamente habían unas cosas que yo hablaba mucho del tema del proyecto Empresa XX del año 2013 que fue cuando comencé ese proyecto obvio que para poder hacer ese proyecto primero tuve que enterarme tuve que aprender inclusive con el SENA tuve que aprender por lo menos unos tres cursos relacionados con bases de datos con la normatización de la base de datos tuve que aprender muchas cosas sobre lo que es el cuento de los prototipos sobre lo que son los casos de uso porque todo eso se tiene que manejar en la base de datos y obviamente también tuve que explorar cosas como poder aprender a vincular al Excel con el Access y viceversa el Access con el Excel tuve que tener muchas experiencias trabajar con personas de otros países para entender ciertas cosas que tal vez en Colombia nosotros no lo manejamos porque no tenemos hasta ya ese grado de inteligencia pero con otras personas que están ubicadas en otros países si hubo esa posibilidad y de ahí se construyeron interesantes cosas ¿no? y puedo decirles a ustedes sin equivocarme que los que tienen mayor poder en esto de la ofimática que saben mucho son los chilenos ellos saben bastante los argentinos son otros que no se quedan quietos los peruanos los peruanos tremendo y en España igualmente ¿sí? entonces esta gente nos pueden proporcionar mucha información aprendemos muchas cosas a través de ellos ¿no? pero hay personas que tal vez no han explorado lo suficiente el caso de las bases de datos y pues no llegan muy allá a ese punto bueno cuando nosotros estamos construyendo nuestra base de datos como les decía nosotros tenemos que particularmente empezar a construir las tablas empezar a construir formularios empezar a construir informes empezar a construir consultas y empezar a construir los módulos bueno entonces ¿qué pasa acá? que primeramente nosotros acá cuando entramos al access lo primero que nos lleva el access a donde nos lleva el access es a estacionarnos en un escenario donde particularmente está abierta una pestaña con el titular que dice tabla 1 él la pone así tabla 1 porque él no él no sabe qué nombre tomaremos nosotros para colocárselo entonces él por defecto irá tabla 1 no sabe en este momento qué estructura le vamos a acoplar a esa tabla no tiene idea eso es una tarea que nos toca a nosotros desarrollar entonces por supuesto que aquí en esta en este objeto que tenemos porque todo lo que vamos a manejar aquí son objetos ¿cómo son esos objetos? son objetos de clase objetos de clase entonces la clase de objeto tabla clase formulario clase informe clase consulta ¿sí? entonces la tabla como tal siempre va a estar compuesta de dos cosas que son los campos los campos y aparte de los campos que son como los lotes o contenedores donde la información se alberga estarán los contenidos que en este caso ¿qué es el contenido? el registro un registro que pueden ser cuatro cosas que pueden ser cuatro campos pueden ser dos campos pueden ser diez campos pueden ser veinte campos una cosa que yo he aprendido en las bases de datos relacionales es que las tablas no pueden ser tampoco tan grandes porque entonces se vuelve imanejable y además se crece mucho la base de datos a mayor número de campos en una tabla mayor va a ser el número de objetos en esa base de datos ¿eso qué quiere decir? que si yo tengo veinte campos registrados en una tabla imagínese cuánta cantidad de formularios me van a poder salir de ahí cuánta cantidad de consultas de todo tipo actualización selección anexo eliminación o las nuevas tablas que se crean de ahí van a salir muchas y además de eso la cantidad de informes entonces por el número de campos en una tabla es que muchas veces se mide la base de datos así que cuando usted está pensando en una base de datos es más factible que digamos mejor tenemos varias tablas y no una sola tabla es mejor decir tenemos varias tablas en donde guardamos varias cosas y no decir tenemos una tabla donde guardamos tantos campos porque lo que pasa es que uno a veces dice no, yo unifico todas mis cosas en una sola tabla pero error porque no puedo todo manejarlo en una sola tabla ese es mi primer error que a veces muchas veces la gente que no está instruida puede cometer muchas veces la gente puede hacer proyectos muy interesantes pero por dios solo manejando una sola tabla no esto se sale se sale se sale de sus manos empezando porque no la puede después controlar porque porque tiene tantos tantos campos que después difícilmente difícilmente usted va a poder destruir o sea nosotros en la tabla sabemos que hay tantas cosas que necesitamos pero yo sé que varias tablas adicionales o alternativas nos pueden ayudar a mejorar un poco más el manejo de la información que estemos por empezar a trabajar eso es lo más importante de acuerdo entonces aquí nuestra tabla como les decía no tengo en este momento nada acá entonces si en este momento yo digo aquí cerrar usted podrá darse cuenta que en la parte izquierda donde está la palabra referente que dice todos los objetos que inclusive aquí cojo y lo me paro con el puntero en esa rayita vemos que el puntero está en este momento convertido en una flecha con doble dirección izquierda derecha que al soltarlo inmediatamente usted lo que va a poder hacer es apreciar un titular que dice todos los objetos de access entonces en este momento todos los objetos de access que es una ventanita muy importante aquí en la base de datos empezando que es la es el panel de navegación lo definimos así panel de navegación porque es que a través de él navegamos a través de él podemos observar las diferentes tablas que hay los formularios las consultas de todo tipo los informes los módulos las macros todos lo podemos visualizar desde ese panel de control ¿listo? desde ese panel de control entonces ese panel de control siempre va a estar acompañado de el titular y de una pequeña barra con una pequeña presentación iconográfica de una lupa a la derecha que simplemente representa el acto de buscar si nosotros hemos estado navegando tantas veces en la internet y hemos cualquier cantidad de veces visto archivos PDF y le damos un control F siempre nos sale un pequeño cuadro de edición donde escribimos tal cosa y dentro del documento que estamos en ese instante visualizando estamos apreciando a qué cosas rápidamente podríamos nosotros llegar en esta forma cuando uno construye una base de datos relacional y empiezas a construir tablas y formularios y consultas de todo tipo y los informes y los módulos a través de esa barrita de esta barra puedes buscar esa información en una manera más rápida solamente tipeando lo que quieres visualizar solamente tipeando lo que quieres visualizar otro factor muy importante cuando estamos empezando a construir nuestra tabla es en definir la situación estructural de los prefijos o los sufijos la gente muchas veces cuando empieza a construir las bases de datos se va a unos nombres que no son tan mnemotécnicos de pronto escribe nombres muy largos que no nos van a servir mucho ni siquiera para programar nos vamos a exponer a situaciones en donde por el simple hecho como estamos escribiendo nuestra tabla o el nombre de nuestro formulario o el nombre de nuestra consulta o el nombre de un informe ya por ese lado vamos a tener muchos problemas porque muchas veces cuando nosotros cogemos y establecemos el nombre de una tabla y le ponemos dos palabras pero las dos palabras están separadas por un espacio ya tenemos ahí problemas y grandes entonces esto implica que nos vayamos poco a poco acomodando a que los nombres de nuestras tablas no sean de esa manera sino todos sean regulados con la unión de una de un comodín o de un signo que se llama raya al piso raya al piso entonces si tú le vas a poner la palabra tabla entonces póngale tabla raya al piso y el nombre que tú quieras ¿listo? y el nombre que tú quieras otro punto si nosotros en un tiempo determinado en nuestra base de datos planeamos formular los módulos ¿no es cierto? vamos a poner un ejemplo en este dataminis nosotros vamos a tener módulos donde de pronto vamos a hablar del concepto de la medicina del concepto de la educación del concepto de la seguridad de la bioseguridad por ejemplo del concepto de la parte gubernamental del concepto de la tecnología cosas de ese tipo por ejemplo entonces nuestras tablas deberán tener como ese nombre especial es decir todo lo que tenga que ver con ese nombre si estamos hablando de bioseguridad ponemos yo es por ejemplo entonces tendríamos una tabla que diría yo ese o un formulario que diría tal cosa yo ese o un informe que diría tal cosa yo ese o una consulta que dijera algo relacionado con eso yo ese es decir por qué lo hacemos de esa manera para poderlos ubicar más rápidamente cuando estamos con ellos trabajando y saber también exactamente cuántos objetos de clase hemos registrado en el momento en que se crea ese conjunto en esa base de datos para llegar a ellos más rápido imagínese usted en el futuro contar con una base de datos que tiene que te digo yo 100 objetos 200 objetos 300 objetos 400 objetos y no fuéramos tan altamente ordenados en esa parte nos vamos a demorar mucho más para buscarlos y si le pusiéramos esta tarea a personas a nivel de teletrabajo que hicieran tales cosas se van a perder con una gran facilidad se van a perder de nosotros depende mucho como estemos organizando esa base de datos para que en el futuro sea pues obvio sea mejor y la gente no se pierda en ello de acuerdo no se pierda en esa parte entonces aquí viene un punto importante yo aquí voy a registrar dentro de mi tabla voy a registrar muchas cosas muchas cosas en esta en este data mini entonces por lo general yo le diría una tabla general que guarde todos estos conceptos pero adicionalmente armaría como pequeñas tablitas que estuvieran enfocadas netamente a ciertas áreas si entonces las tablas como estaríamos construyendo la tabla entonces venimos ahora a otro punto si nosotros estamos aquí en access vamos a encontrar primeramente que nuestra base de datos tiene en este momento un nombre extremadamente largo muy largo porque es tan largo ese nombre ahí en la barra del título porque está reuniendo todo el enlace del sitio donde finalmente está guardado entonces si por ejemplo yo me metí en el discode luego me metí en una carpeta que se llama documentos 2020 luego me metí en una carpeta que se llama versiones bases de datos entonces imagínense pues toda esa larguería ubicado en mi barra de título me deja perdida si o lo deja usted perdido entonces existe una manera de poder disminuir todo ese nombre tan largo a una mínima expresión una mínima expresión entonces esa mínima expresión netamente es a través de archivo y a través de sus opciones en especial de la base de datos en general es la primera parte que hacemos nosotros entonces acá nosotros tenemos un elemento grande que se encuentra aquí resaltado ahí lo estoy resaltando este documento este este objeto grande que estoy resaltando aquí que dice archivo inicio crear datos externos herramientas bases de datos ayuda y que deseas hacer no eso todo junto con los elementos incorporados dentro de cada paquete lo llamamos nosotros la cinta óiganlo bien la cinta ribón la cinta ribón r-i-b-b-o-n ribón entonces esa cinta ribón es un objeto más que en el futuro se puede programar para poderla visualizar o no visualizar se llama el toolbar sí entonces este es un toolbar toolbar tiene la palabra barra herramientas barra herramientas barra herramientas ribón listo barra herramientas ribón entonces aquí en el archivo nosotros lo primero que hacemos es activar ahí un clic y en la parte izquierda vamos a encontrar elementos iniciales que tiene acá nuestro espacio de archivo como son el de inicio nuevo abrir dentro de abrir en contraremos información guardar guardar cómo imprimir cerrar pero adicionalmente tendremos aspectos de la cuenta comentarios y opciones entonces si le decimos inicio pues él nos vuelve otra vez al inicio en dónde nos va a parar pues para crear otra base de datos o para irnos a alguna de las que ya están postuladas como bases de datos que sirven para gestionar cosas de manera más rápida o nos lleva a una nueva si o simplemente nos permite abrir una que ya existe entonces si hay que entrar a una que ya existe pues obviamente qué información o si vamos simplemente a guardar o vamos a guardar cómo o sea dándole un nuevo nombre a esa base de datos o vamos a imprimirla o vamos a cerrar pero también cuando entramos a la cuenta es para revisar cómo se encuentra nuestra aplicación frente al sistema operativo en dónde está operando entonces ahí también es algo muy importante que usted tiene que tener presente cuando usted está trabajando con su base de datos relacional tiene que tener presente que su office esté como producto activado si allí aparece su office como un producto que no está activado en lo posible más adelante va a tener muchos problemas con esa situación porque puede llegar momentos en que se le cierre la base de datos y no la pueda abrir puede suceder cosas de que de pronto porque no está activado entonces según la licencia no lo está entonces qué va a sufrir en ese momento su base de datos no tanto la aplicación sino su base de datos la que puede sufrir los daños por el hecho de no estar activado bueno existen varias maneras reflejadas en youtube contada por diferentes youtubers donde le pueden decir cómo activar ese producto ya bien sea con algún programita como el kms kms pico o que lo pueda hacer directamente sin tener que usar programas cualquiera de esas situaciones puede usted llegar a usar para poder activar este producto bueno otro punto importante es las opciones entonces cuando nosotros entramos a las opciones estamos entrando a visualizar cosas netamente netamente de nuestra base de datos relacionadas en la parte de la izquierda nosotros contamos con varias utilidades varias herramientas entre ellas encontramos general base de datos actual hoja de datos diseñadores de objetos revisión idioma configuración del cliente personalizar una cinta de opciones barra de herramientas de acceso rápido complementos y el centro de confianza qué usa habitualmente Sandra mucho acá yo acostumbro a utilizar mucho la base de datos actual y uso el centro de confianza esas dos cosas son las que yo más uso acá entonces en la base de datos actual lo que netamente acostumbro a usar mucho acá está definido en la primera parte que dice opciones de la aplicación desde donde dice título de la aplicación ahí esa primera cajita de edición es la que uno utiliza para anotar el nombre de nuestra aplicación simplificando enormemente la visualización de ese texto tan largo que se encuentra presente en la barra del título entonces en la barra del título hay algo muy grande que se simplifica a algo más mínimo como es un simple nombre en este caso como el que yo voy a ponerle acá entonces le voy a poner acá proyecto proyecto data mini no más y donde dice icono de aplicación si en el evento elaborado una imagen significativa para mi proyecto y la convertí en un archivo con la extensión punto icono y lo tengo ese archivo guardado en algún lugar de mi disco duro por medio de este botón de comando lo llamaría y lo ubicaría y lo dejaría visible para que en el futuro mis formularios mis informes puedan estar visualizando ese icono porque para eso es para lo único que sirve para visualizar ese icono en las pestañas de los formularios o en la en las pestañas de los informes de acuerdo nada más para esas dos cosas entonces ahí de esa manera pues queda esa parte presente otro punto importante es cuando hablamos de mostrar el formulario si yo digo mostrar un formulario obviamente que pues acá cuando yo abra el cuadro combinado no se visualiza absolutamente ningún formulario porque en este momento no tengo ningún objeto definido como formulario para esta base de datos por consiguiente no estoy en este momento visualizando no hay nada más ahí de acuerdo no hay nada más ahí en el futuro cuando exista un formulario pues ahí se visualizará y ese será el que voy a amarrar lo amarro para qué para que cuando yo cargue mi base de datos él tome lectura o se enrute hacia ese objeto clase llamado formulario XX y lo capta y lo abre y así de esta manera pues se visualiza inmediatamente en un en un perfil un poco más significativo mi base de datos tal vez es un formulario que se abra mostrándome una imagen y mostrándome a la derecha de pronto algunos objetos algunos controles específicos para de pronto almacenar un nombre o elegir un nombre o escribir un id o simplemente escribir una contraseña o ingresar a determinada parte de acuerdo de esa manera es que va a funcionar exactamente ahí esa instrucción que dice muestra formulario es para eso pero cuando no existe absolutamente nada ahí yo tengo que salir de access y cuando vuelva a entrar al access él solamente me va a cargar los objetos de clase en el panel de navegación que está ubicado a la izquierda pero no me va a abrir ningún objeto no me va a abrir ningún formulario entonces así queda cuando queda así es porque hasta ahora lo estamos construyendo es porque hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna tarea registrada allí específica que nos diga ay va a abrir tal formulario y vamos a mirar esto y vamos a mirar aquello solamente eso de acuerdo tenemos otro punto que dice eh mostrar barra de estado si que generalmente la parte inferior está marcada opciones de la ventana de documentos dice ventanas superpuestas documentos con pestañas mostrar fichas de documentos hay personas que acostumbran acostumbran a simplemente retirar este término que dice documentos con pestañas y ponerlo con ventanas superpuestas cuando se ponen ventanas superpuestas nunca se ven reflejadas separaditas no cierto las pestañas sino una está encima de otra algo muy parecido como al emergente pero mmm para la cuestión de un aprendiz una persona que hasta ahora está aprendiendo mi sugerencia es que por ahora maneje el documento con pestañas para que no se complique tanto la vida y en el futuro cuando ya mucho sepa y no quiera que nadie le mire tantas cosas entonces coloca las ventanas superpuestas de acuerdo bueno vamos bajando vamos bajando vamos bajando y encontramos aquí en la navegación otro punto dice navegación dice mostrar panel de navegación cuando las personas tienen ya muchos conocimientos se acostumbran a desmarcar esa casilla entonces esto representa que cuando usted entre al access y a visualizar su base de datos no estará a la derecha a la izquierda cargado el panel de navegación porque porque simplemente aquí en este espacio que es la base de datos actual esa casilla de selección está desmarcada y eso provoca que en la parte izquierda de su ventana no se visualice ese panel de navegación de acuerdo entonces yo lo dejo en este momento marcado porque me interesa que el panel de navegación esté visible con el propósito que cuando los objetos de clase se estén construyendo usted los pueda visualizar los pueda ver pueda palpar que es lo que tiene en este momento como contenido en su base de datos relacionados de acuerdo bueno eso por ahí bueno otro punto que yo marcaría aquí vamos bajando aquí un poquito bueno vamos a mirar aquí la parte de centros de confianza a la parte general miremos la parte general bueno la parte general aquí pues está detectando que la base de datos en este momento toma lectura directamente hacia el C user Sandra Liliana documentos bueno pero esto tiene que cambiar porque si usted en este momento no está trabajando su base de datos en C sino de pronto usted la va a guardar en el disco D lo más probable es que en el futuro siempre le va a estar saliendo un mensaje que dice habilitar contenido y eso representa que su centro de confianza en ese momento no está definido entonces desde ya sin haber empezado todavía nada defínalo como lo definimos simplemente vamos para el centro de confianza entonces en el centro de confianza nos introducimos en donde dice configuración del centro de confianza en ese momento a la izquierda nos vamos a dirigir donde dice ubicaciones de confianza en ese momento donde estamos vamos a revisar que la ubicación del usuario en ese momento esté reportando una ubicación de confianza en este caso ya la está reportando que es la unidad D pero tal vez allá en su computadora está diciendo algo diferente entonces cómo hacer para que eso esté regulado de una manera que pueda usted trabajar entonces generalmente usted aquí para en este espacio que dice ubicaciones del usuario se dirige al botón de comando modificar se dirige a examinar se dirige a su unidad donde usted guarda su información vitalmente que en este caso entonces yo la tomo en el D dándole a aceptar y después dice las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza entonces marca eso y por último va a decirle aceptar así de esta manera entonces va a quedar reflejado esa ubicación de usuario como su ubicación de confianza con lo cual en un futuro cuando usted lo abra no va a tener problemas de que hay que tengo que habilitar contenido o algo y sobre todo cuando usted tiene módulos y sobre todo cuando usted tenga macros no tendrá esos problemas entonces para terminar aquí se le dice aceptar y después entonces ya por último en este plano no tenemos más que decir entonces vamos a salir de esta ventana que se llama opciones de access dándole click en aceptar entonces en pocos minutos luego lo único que vamos a apreciar es un mensaje alertivo que nos dice salga de access no entonces en ese momento aquí como tal lo único que ahora va a quedar registrado como nombre viable en este momento único prácticamente minimizado completamente en la barra de títulos el nombre de su base de datos relaciona que es proyecto data mini usted le puede poner el nombre que desee porque usted es completamente libre al tomar albedrío en esta situación no tiene que estar aquí eh influyendo para nada mi situación de que ah yo les digo que háganlo así no usted lo puede asumir el nombre que usted dicte el nombre que usted desee bueno hay otro punto importante también que tenemos que nosotros tener aquí presente nosotros tenemos a la izquierda los botones de guardar el de deshacer el de rehacer y un botón que al abrirse que es una una rayita con una flecha punto abajo que cuando usted lo activa lo que hace es visualizar una barra de acceso rápido la barra de acceso rápido tiene varias instrucciones si entre ellas tiene nuevo abrir guardar enviar por correo electrónico impresión rápida vista previa de la impresión revisión ortográfica deshacer rehacer modo actualizar todo sincronizarlo todo modo mouse táctil por si tiene una computadora con esas características y más comandos y mostrar debajo de la cinta de opciones entonces aquí pues si usted quiere configurar o personalizar esa barra de acceso rápido que es esta entonces usted le pone lo que quiere entonces si usted dice bueno le va a poner el de abrir ¿no es cierto? entonces ahí ya quedó esto que significa que se agrega un nuevo objeto a esa barra de acceso rápido es decir esto que usted tiene aquí atrás pertenece a los elementos de una barra de acceso rápido entonces esa barra de acceso rápido usted poco a poco la irá mejorando la irá personalizando con lo que usted convenientemente crea que debe tener ahí ¿listo? entonces si usted quiere tener por ejemplo un elemento que dice hay enviar a correo electrónico listo póngale allá para correo electrónico de hecho se entiende que este sistema trabaja con el Outlook Express ¿de acuerdo? bueno y así por el estilo usted le irá enredando más cositas a esa barra de acceso rápido ahora punto ahí en la parte derecha siempre va a estar acompañado elementos importantes como iniciar sesión para eso representativamente usted debe de tener lista creada una cuenta con Microsoft una cuenta a través de Hotmail no le sirve una cuenta con Gmail tiene que ser una cuenta con Hotmail yo la he intentado con Gmail pero no me ha dado bueno de pronto va a que ya haya alguna versión donde muestra eso y yo no la conozco la tengo desconocida en este momento entonces yo habitualmente la trabajo es con Hotmail con una cuenta de Hotmail sigue tres botones esenciales que son el botón de cerrar el botón de minimizar el botón de restaurar o de maximizar y el botón de cerrar estos tres botones básicamente lo que hacen lo que hacen es operar en la ventana de la aplicación de Access ojo con esto operan en la aplicación de la ventana de Access ¿sí? de Access de la aplicación Access así que si en este momento digo minimizar pues se minimiza la aplicación Access si le digo maximizar o restaurar pues es la aplicación de Access y si le digo cerrar pues se cerró la aplicación de Access pero cuando uno ve debajo de esos tres botoncitos otros botoncitos pertenecen a una ventana superpuesta que solamente estaría visible cuando usted en archivo en opciones base de datos actual le ha puesto esa significancia es decir no lo ha dejado documento con pestañas sino lo ha dejado con ventanas superpuestas entonces cuando hay ventanas superpuestas entonces existen esos botones ¿por qué? porque esos botones tienen que estar presentes porque son los que manipulan el control de la ventana de ese objeto de clase ¿qué es ese objeto de clase? la tabla el formulario el informe la consulta si usted está manejando ventanas superpuestas y no ve esos botones pues va a quedar loco porque no sabe cómo cerrarla cómo minimizarla no va a poder trabajar muchas cosas se le va a complicar mucho la situación entonces en mi parecer la experiencia amplia que yo he tenido pues en el principio para las personas que hasta ahora están arrancando con este concepto con este conocimiento yo les sugiero les propongo que trabajen meramente con documentos con pestañas por ahora más adelante cuando usted ya sepa mucho entonces láncese a la ventana superpuesta antes de eso no ¿de acuerdo? bueno eso es lo más importante aquí otro punto que usted tiene que tener presente dentro de su ventana principal de access es que en la parte inferior siempre van a estar presentes en la barra de estado elementos como por ejemplo preparado y en la parte de la derecha dice bloqueo numérico no hay nada más ahí entonces en este momento como tal la base de datos relacionadas al no contar en este momento con ningún objeto de clase tabla formulario informe consulta módulo siempre va a estar vacía la el panel de navegación de la izquierda este panel de navegación de la izquierda ese panel de navegación de la izquierda siempre va a tener cosas muy interesantes como por ejemplo cuando usted aplica un clic ayudado del botón izquierdo del mouse un botón clic ayudado del botón izquierdo del mouse le va a permitir a usted poder visualizar cosas como por ejemplo desplazarse a las categorías entonces usted podrá mirar podrá personalizar podrá mirar tipos de objeto entonces en los tipos de objeto usted podrá mirarlos todos como podrá mirar selectivamente lo que usted quiera podría haber solo tablas podría haber solo formularios podría haber solo informes podría haber solo consultas nada más es selectivamente también tendrá la oportunidad de poder ver tablas y vistas relacionadas esto que significa muchas veces nosotros tenemos una tabla y de esa tabla hemos construido un formulario y de esa tabla hemos construido una consulta de cualquier tipo y de esa tabla hemos construido un informe entonces cuando abrimos la tabla con vistas relacionadas lo que él hace es coger la tabla y vincularla con el formulario o con la consulta o con el informe o con el módulo ¿sí? por eso se llama tabla con vistas relacionadas porque está como les dije desde un principio esto es como una araña ¿no? entonces la arañita lo que hace es con sus paticas ir mostrando toda la red toda la red como está ella comprometida con los otros objetos de clase comprometida ¿por qué digo comprometida con los otros objetos de clase? porque es que muchas veces la gente cuando le habla la palabra relacional de pronto no lo entienden bien ellos de pronto están entendiendo la palabra entidad relación pero no están haciendo una figura generalizada de la relación entonces ¿qué pasa? si a esa pequeña arañita que yo tengo que se encuentra ligada con tantas cosas le borro una patica ejemplo le borro un formulario clave le borro una consulta clave le borro un informe clave o le borro un modo clave deja de funcionar deja de funcionar entonces sencillamente ¿qué pasa aquí? pues que hay que tener mucho cuidado cuando se está trabajando la base de datos porque ella cuando empezamos a trabajar vinculará una cosa con otra y si le faltan no va a poder funcionar bien entonces ya lo sabemos para qué sirve eso otra cosa importante que tenemos nosotros es que nosotros aquí podemos también visualizar los objetos de clase cuando los construimos por fecha de creación eso me parece muy interesante porque muchas veces uno dice el día de hoy ¿qué hice yo? o el día de ayer o el día anterior al ayer entonces él refleja por ejemplo los días lunes martes miércoles miércoles sábado sábado domingo dependiendo como vaya construyendo ¿sí? él va formando como una especie de pequeña tabla guardando en ella el récord o historial de la construcción de todos los objetos de clase interesante ¿no? y eso está almacenado en una tablita que se llama émesis esa tablita émesis es brillante interesante muy útil en el momento en que se tiene que llamar porque a través de ella es que hacemos cosas muy especiales en el futuro como por ejemplo borrar ficheros como por ejemplo construir cosas etcétera etcétera historial de todo lo que sucede en esa base de datos cuando yo empiezo a empalmar cuando yo construyo cosas cuando construyo tablas cuando construyo formularios cuando construyo informes cuando construyo consultas de todo tipo recuérdenlo así él está escribiendo usted no lo ve usted no lo ve en ese momento pero él está escribiendo todo lo que usted está haciendo en esa base de datos él escribe el registro de cuando se creó la tabla qué nombre le puso sí y qué seguridad le puso a su tabla lo mismo cuando escribe los formularios cuando hace las consultas cuando hace los informes cuando hace los módulos todo lo escribe en ese en esa tablita que más adelante la veremos bueno entonces ya sabemos lo que pasa ahí y también existe el otro espacio cuando hablamos de la fecha de modificación si ya tenemos una tabla construida pero no la trabajamos el día de hoy sino la trabajaremos el día de mañana o pasado mañana o en una semana o en un mes o en un año él guarda también esos registros de todo lo modificado en el día esto ayuda mucho porque es una manera de controlar un trabajo que en este caso puede ser el teletrabajo la gente cuando está trabajando cómo sabemos nosotros que hizo algo pues por medio de esas cosas por ahí es que nosotros sabemos qué fue lo que exactamente pasó qué fue lo que exactamente se hizo y a qué hora se hizo ¿sí? así que no vamos a perder el control de todo esto nunca ¿por qué? porque el sistema nos está proporcionando con muchos recursos la posibilidad de mantener ese control ¿listo? y ya después pues vienen otras cosas como son por ejemplo manejar filtros en los grupos trabajar las tablas, consultas, formularios, informes o verlo todo ¿listo? eso es básicamente cuando hacemos un llamado en un clic al botón izquierdo del mouse para visualizar todo ese contenido en esa lista contextual si nosotros le hiciéramos clic derecho entonces ya nos aparece una lista contextual completamente diferente porque ya nos habla de categorías y están definidas en un grupo ¿no? o cuando hablamos de ordenar y están definidas en un grupo o cuando hablamos de vista por y están definidas en un grupo o las opciones de navegación o la barra de búsqueda ¿listo? si en algún momento nuestra barra de búsqueda por alguna razón se perdió digámoslo así vamos a poner acá mi barra de herramientas para buscar los objetos de clase se perdió ¡caramba! ¿qué hacemos? ¿dónde estará? ¿cómo la hallo? ¿cómo la vuelvo a colocar? clic derecho y le digo barra de búsqueda y ahí otra vez llega mi barra de búsqueda ¿listo? bueno ahora viene otro punto importante cuando hablamos de desarrollar ya directamente una tarea específica la tarea específica inicial que toda persona iniciando con access debe empezar a conocer es la del inicio la del inicio porque inicialmente pues ahí vemos las vistas vemos el portapapeles ordenar y filtrar el registro la búsqueda y el formato del texto pero cuando estamos empezando a construir pues obviamente nos vamos a tener que parar en donde dice crear entonces a través de crear entonces vamos a tener la posibilidad de encontrar paquetes pequeños paquetes o pequeños paneles entonces estará el paquete para lo que se refiere a la tabla lo que se refiere a la consulta entonces aquí lo que refiere a la tabla lo que se refiere a la consulta lo que se refiere a los formularios de todo tipo o los informes de todo tipo o los módulos o macros de cualquier tipo o algo ya diferente como son plantillas de acuerdo bien entonces pienso que para no alargar más aquí este vídeo porque quiero que la gente también descanse un poco de mi voz no me extiendo tanto así pues hay otros que se extienden mucho entonces ya es un vídeo de dos horas tres horas no ya vuelve mi canción entonces paro aquí pero los dejo cordialmente invitados a que veamos el próximo vídeo y en ese próximo vídeo voy a hablarles sobre la cosa sobre el concepto de crear ya hablaremos muchas cositas sobre ese plano de crear en especial las tablas entonces vamos enfocándonos poco a poco para que la gente se vaya como situando en el plano listo amigos amigas entonces aquí en este momento yo no tengo absolutamente ninguna tabla construida pero el hecho de que yo la cierre quiere decir que ya mi base de datos ha quedado construida como sé que mi base de datos ha quedado construida porque simplemente cuando yo entre al lugar donde la almacené que es en este caso el de documentos 2020 y donde dice mmm proyecto data mining y donde dice versiones base de datos pues ahí está mi base de datos ahí está yo le voy a dar ahí un doble clic y ahí está mi base de datos no tiene absolutamente nada si en este momento no cuenta nada mi base de datos es literalmente muy extremadamente pequeña mi base de datos en este momento lo máximo que tiene en tamaño son 364 kb que no es absolutamente nada ni siquiera una mega pero poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta como una base de datos va creciendo una base de datos puede ir creciendo con respecto a su contenido entonces tantas tablas tantos formularios tantas consultas tantos informes y más cosas que se agreguen allá pues eso es lo que van dándole volumen a nuestra base de datos si nuestra base de datos en un futuro va a tener videos va a tener imágenes un poco no de cosas pues eso obviamente va a ayudar a sumar enormemente el tamaño de esa base de datos por eso de aquí tan importante en la medida en que vamos avanzando cómo vamos a ayudar para que la información que nosotros almacenemos allá en especial imágenes no se engruece esto de una manera que se vuelva inmanejable sino buscar alternativas de cómo manejar esas imágenes para que en el futuro esas imágenes no estén guardadas en la base de datos sino estén alojadas en una carpeta y estén conectadas por medio de una razón por medio de una programación que le permita a través de la base de datos relacionar visualizar la información ¿de acuerdo? bien entonces mi presente invitación a cualquiera de ustedes porque me gusta que estén llamados y motivados y animados a seguirme es que estén pendientes del próximo video donde vamos a hablar de ese tema ¿de acuerdo? no voy a decir que va a ser largo el tiempo de espera porque estos días que han pasado entre el segundo y este video sí, han pasado casi dos semanas pero es que estas dos semanas han sido de trabajo en donde he tenido que recopilar cualquier cantidad de información de lo que voy registrando en mi red social y de lo que voy captando en mi red social para ir así de esta manera cuadrando las cosas de una manera que para usted pues sea interesante lo que va a ver acá porque no me no me interesa que se siente detrás de esa pantalla a perder el tiempo a ver una cosa que tal vez no le va a servir para nada bueno entonces mi intención es que usted de verdad aprenda mucho más la suma de todo lo que ya se encuentra metido en mi canal que allá échale mano a todo eso no estoy pidiéndoles plata no les estoy diciendo miren tienen que pagarme no sé cuánto si usted realmente de corazón quiere a mí aportar algo por el servicio que yo estoy prestando apórtenme 10 dólares que a mí me sirven para algo apórtenme 10 dólares usted simplemente me ubica por el correo electrónico y me dice ingeniera Sandra Liliana Yaya donde le puedo aportar lo que vale su trabajo aquí yo estoy con ganas de aportarle a su trabajo 10 dólares dígame dónde se los consigno o cómo se los pago yo estaré muy agradecida de recibir ese donativo estaría muy agradecida de recibir ese ingreso que a mí también me va a servir para varias cosas me va a servir para comer para mis medicinas para mi movilidad etcétera etcétera lo importante es que lejos del dinero y de todas las cosas lo que en cierta manera enruta al ser humano a hacer buenas causas es ayudar a la gente yo estoy ayudando a la gente obvio me estoy ayudando también a mí misma pero estoy ayudando a la gente y pues mi vitalidad y mi función y mi ánimo y mi motivación están centradas en eso nomás muchas gracias por todo el momento que usted estuvo ahí sentado conmigo escuchándome un buen rato tal vez hay cosas que usted conocía como tal vez cosas que usted ignoraba que no sabía ah la última cosa que de pronto yo quería mostrarle a usted bueno a través de mi computadora voy aquí a plasmar en la parte que dice este equipo y me voy a meter aquí donde dice equipo y me voy a meter aquí donde dice propiedades del sistema y quiero simplemente decirles que lo que usted tiene que ponerle ojo es a esta frase que dice acá tipo de sistema sistema operativo de 64 bits procesador x64 no importa la versión que usted tenga pero tiene que siempre mirar eso porque eso fue una de las cosas que al principio este vídeo se habló de acuerdo entonces si usted trabaja con 64 bits chévere porque todo lo que yo en el futuro pueda suministrarle a usted por medio de la opción compartir lo podrá obtener y lo podrá visualizar pero si usted está trabajando con un sistema de 32 bits bueno tiene que pensar pues en estas circunstancias vale la pena que se queden 32 bits o pase a la gama de los 64 bits muchas gracias y bueno creo que ya con esto terminamos este vídeo y con la cordial invitación que les estoy haciendo en este momento de estar ahí pendientes alerta del próximo vídeo que entre que en este caso será el siguiente que es el número 004 del proceso data menu donde voy a estar hablando un tanto de la parte de tablas ya vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con las tablas de muchas cosas vamos a hablar listo entonces Dios los bendiga y les agradezco sus comentarios y suscripciones y pues el que tenga algo que poderme aportar económicamente bienvenido y bendecido ese ingreso y pues espero que pues cualquiera de ustedes me invite a que le proporcioné mi correo electrónico y los detalles para el pago si ustedes lo quieren aportar y si vale la pena lo que ustedes quieran aportar a mi trabajo me ayudan mucho en todos los en todos los planos muchas gracias y nos vemos en un próximo video hasta pronto la perrita